A la hora de pintar, encontrar el color que a usted le gusta se puede convertir en un dolor de cabeza. Pero eso no ocurre en el MEC, donde MAPAY le ofrece una gran variedad de colores. O puede ser como yo, que traje un recorte de revistas con el color que me gusta, porque aquí se lo reproducen. Así como lo oye, ahora usted puede obtener el color que más le guste con solo traer la muestra, porque en MAPAY tienen la tecnología para reproducírselo al instante. Se toma la muestra del color, se escanean el espectrofotómetro, se buscan las fórmulas y se tira dependiendo de la base que tengamos. Las pinturas de nosotros son de interior y exterior, los acabados son mate, se aprueba de hongo, son lavables y sin olor. Como pueden ver, la pintura quedó igualita a la muestra que traje. La calidad de las pinturas MAPAY es la mejor. Y la atención, ni hablar, te tratan como en casa. Además de las pinturas, MAPAY ofrece productos como adhesivos, selladores, bases para concreto, limpiadores para hongos texturizados y productos para calicanto o estructuras antiguas. Ya sea para acabados, pinturas o productos para el mantenimiento, ELME es el lugar indicado. Si no, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!